El consumidor hoy sabe mucho más que antes y también la idea de estos eventos es acercar cada vez más al consumidor y no que quede como algo que el vino es solamente un producto elitista, es para consumirlos todos. Por eso hay distintos segmentos de precios y en esa diversidad es donde nosotros podemos llegar a probar distintos vinos. Y hoy tenemos por suerte como industria buenos vinos en todos los segmentos de precios porque todo ha mejorado muchísimo. Así que este tipo de acciones, bueno, justamente es como para probar, como acá que vamos a tener en el evento central, justamente acá, más de 200 de etiquetas para que puedan degustar. Especialmente el sábado es un evento que es de 14 a 0 horas, que se realiza acá todo el día, van a tener más de 45 bodegas, hay música en vivo todo el día también, charlas por distintos enólogos y referentes de la gastronomía que van a estar también durante la tarde, coctelería con vino, va a haber una aplicación móvil para que puedan utilizar y que los consumidores puedan votar y rankear los vinos que más les gustó de lo que probaron. Y también comida de cuatro food trucks que van a estar presentes, muy conocidos. Así que, bueno, es un evento como para estar, pasarla bien, sacar la entrada y venirse a pasar realmente unas cuantas horitas. Está la banda de Esmeralda Mitre también con Ale Lacroix, distintos DJs que van a tocar, así que es bien completo. Y el vino siempre, viste, es compartir, es reunirse en torno a la familia, amigos, es festejo, es celebración. Siempre son buenos temas, viste, en la vida cotidiana, así que claramente siempre me dio muchas satisfacciones. Y en lo laboral me dedico 100% a esto, así que esto es mi vida. Bueno, tiene que ver con muchísimas cosas, pero tiene que ver mucho con Argentina. El Malbec en realidad es una cepa oriunda de Francia, pero se dio excepcionalmente acá en nuestro país y se convirtió en nuestra cepa insignia. O sea, es la cepa o es la variedad que nos representa en el mundo, ¿no es cierto? Bueno, el sábado desde luego va a haber distintas bodegas argentinas, cada uno con sus exponentes de Malbec. Y ahí uno va a poder apreciar estas diferencias que estoy mencionando, ¿no? De norte a sur, la diferencia de lo que es un Malbec de Salta con 1700 metros de altura, con lo que es un Malbec de San Juan, la Tierra del Sol, que es una agua súper madura, súper concentrada, con colores firmes. La uva de Valle de Uco, con estos vinos frescos, ácidos, muy amables, muy elegantes. Y la uva Malbec de la Patagonia, que también tiene sus características, ¿no? Una región quizás más baja, más fría, más ventosa, donde adquiere otras características. Y eso es lo que uno va a poder apreciar en esa comparación y poder degustar de varias provincias, varias latitudes, estas diferencias de la versatilidad de esta uva, que es nuestra uva insignia.